Señoras y señores, jefes de delegación, señoras y señores, representantes de los países miembros, señor secretario de seguridad multidimensional, señoras y señores, observadores permanentes, representantes de los organismos internacionales, señoras y señores, es para mí un honor dar inicio a esta reunión de autoridades nacionales en materia de delincuencia organizada transnacional y al hacerlo, deseo expresar mi agradecimiento a las delegaciones permanentes que con su comprometida participación hicieron posible la preparación de esta reunión, la cual se llevará a cabo durante estos dos días, conforme a lo dispuesto en la resolución CP-RES 1027-1958-14, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el quinto párrafo de la resolución AGRES 2809-13 de la Asamblea General. Quisiera ahora ofrecer la palabra al embajador Adam Blackwell. Embajador Blackwell, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. En behalf de la secretaria general de la Organización de los Estados Unidos, José Miguel Insulza, me gustaría que todos aquí a esta muy importante reunión. Es genial verlos de tantos amigos de las misiones permanentes, de los observadores permanentes, y, por supuesto, esos importantes visitantes de la capital. So, please, welcome to the House of the Americas. Estimados delegados y delegadas, tal como se destacó en el informe de drogas, la delincuencia organizada nos afecta a todos. El impacto de la delincuencia organizada en nuestros países tiene que ver tanto con las fallas existentes como las condiciones para prevenir sus consecuencias y la capacidad de recuperación. Su intensidad se puede medir a través de los efectos y daños causados a las distintas estructuras estatales. Como hemos afirmado en otras ocasiones, el crimen organizado socava la base de la democracia, a la vez a la seguridad pública, es uno de los principales temas de atención de la organización. Conforme la delincuencia organizada ha expandido su presencia a lo largo del hemisferio, se han ampliado las miradas que la consideraban como un asunto meramente policial para ser asumida, además, como uno de los principales factores de riesgo para la democracia y el desarrollo en la región. Bajo esta perspectiva, las aproximaciones teóricas a este tema se han ampliado de análisis de las estructuras y formas de operar la delincuencia organizada, al impacto de sus acciones en los entornos económicos, sociales y políticos de nuestros países. Del debate en torno a las definiciones que se mantiene vigente, hemos pasado a la discusión sobre sus implicaciones, las cuales en el hemisferio son amplias y profundas. Bajo el concepto de la delincuencia organizada, se encuentran una diversidad de estructuras, dinámicas y procesos que expresan y adquirir distintas connotaciones en cada subregión, país e incluso en cada una de las ciudades. Con el propósito de armonizar y cooperación internacional, la Convención de las Naciones Unidas contra Delincuencia Organizada Transnacional, también conocida como la Convención de Palermo, entiende a la delincuencia organizada como una agrupación estructurada, formada por tres o más personas que existe por un cierto periodo de tiempo que actúa concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves y con miras a obtener directa o indirectamente un beneficio económico u otro beneficio de orden material. Justamente esta es la característica central, controlar mercados ilícitos con el objetivo de obtener ganancias. Bajo este marco, una pregunta que atraviesa constantemente el debate sobre las dimensiones de la delincuencia organizada en la región es cuál es el peso que tienen las dinámicas de la violencia y la inseguridad. En América Latina, la delincuencia organizada aparece como un movilizador de la ilegalidad y de la violencia que se genera a partir del despliegue de las distintas economías ilícitas. De manera frecuente, alta tasa de homicidios y el incremento de delitos tiene como trasfondo la emergencia de grupos de delincuencia organizada que buscan obtener el monopolio de la ilegalidad, tanto en su forma armada como en su dimensión económica. Es así que la delincuencia organizada tiene un efecto multiplicador en la inseguridad, ya que potencia a otras amenazas y aprovecha y profundiza las vulnerabilidades estatales e influye negativamente en las instituciones a través de la corrupción y la impunidad. Una cuestión de vital importancia a destacar es que las formas jerárquicas tradicionales de los grupos de delincuencia organizada típicas de la década pasada se han ido transformando y han sido reemplazadas por redes flexibles que trabajan en conjunto a fin de explotar ilegalmente nuevas oportunidades del mercado. Esta situación hace ser difícil diferenciar entre la delincuencia organizada y la delincuencia común, cuyas conexiones se propagan bajo la lógica de beneficio económico. Bajo este contexto, la seguridad pública se va afectada por un conjunto de facciones criminales más o menos articuladas que propician una situación de incertidumbre donde la definición de los actores, sus formas de relacionarse interna y externamente y su aparaturidad aparecen de manera confusa. La transnacionalización del crimen organizado ha aumentado los problemas que éste genera. La delincuencia organizada transnacional no reconoce fronteras. Pocos han de tomar ventaja de la globalización como lo hace el crimen organizado. Para combatir esta amenaza es necesario que los gobiernos elaboren una respuesta transnacional. Esto implica la coordinación regional y global de las políticas y uno de los mayores desafíos que enfrentan los estados cuando se trata de prevenir y luchar contra la delincuencia organizada. La capacidad de luchar contra la delincuencia organizada transnacional transnacional transciende los recursos y capacidades de cada país y la coordinación es esencial para lograr resultados efectivos. El principio de responsabilidad compartida que se aplicó originalmente en la necesidad de que todos los actores de la comunidad internacional se hagan responsables de su parte en la lucha contra el problema mundial de las drogas, debe extenderse, como he dicho, en reiteradas oportunidades a la lucha contra la delincuencia organizada transnacional. Las cifras de la delincuencia organizada en la región han sido bien documentadas en muchos estudios y no voy a repetirlas aquí. Nuestra región ha sido pionero en la liberación de una serie de instrumentos internacionales vinculantes encaminados a fortalecer el compromiso y la colaboración internacional para hacer frente a la delincuencia organizada transnacional en el marco del sistema interamericano. Muchos de esos instrumentos se han convertido luego en modelos de tratado dentro del contexto de las Naciones Unidas, como por ejemplo la Convención Interamericana sobre Asistencia Muta en Materia Penal en 1992, la Convención Interamericana contra la Convención Interamericana contra la Fabricación de Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados, SIFTA en 1997 y la Convención Interamericana contra la Corrupción en 1996. Voy a aprovechar la ocasión para instar a los estados que no lo hayan hecho y a que accedan o ratifiquen estos instrumentos y solicitar a los estados que sí los han ratificado que continúen implementando estos instrumentos. Y por supuesto, desde 2006, los estados miembros de la OEA cuentan con un plan de acción hemisférico contra la delincuencia organizada transnacional y en apoyo de la plena aplicación de la Convención de Palermo, el cual junto con la Declaración sobre la Seguridad en las Américas de 2003, representa la visión y el marco común para la prevención y la lucha contra la delincuencia organizada en el hemisferio occidental. Si bien este plan de acción y ejecución hoy nos reúne, tiene ya algunos años de vigencia, debemos destacar que en sus propios principios enunciados se mantiene plenamente vigente. También debemos recordar que nuestros presidentes, dentro del marco de la Sexta Cumbre de las Américas, celebrada en Cartagena de las Indias en 2012, reafirmaron su voluntad de sumar esfuerzos y capacidades para enfrentar este desafío común. Pero pese a estos esfuerzos, queda aún mucho por hacer. La delincuencia organizada transnacional opera dentro de un marco general de impunidad. Los casos que son llevados a juicio y las condenas son la excepción y no la regla. Uno de los factores más importantes que contribuyen a esta situación es la falta de personal calificado para llevar a buen término las investigaciones y procesos penales. Las pruebas necesarias para sustentar una acusación y un juiciar a los presuntos responsables es muy difícil obtener. Esto se debe, en parte, al poder económico de las personas involucradas en este tipo de actividades delictivas, la dificultad en la detección de sus actividades ilegales y la falta de capacidades y medidas disponibles de la policía y ministros de seguridad pública y la falta de científicos y técnicos especializados para obtener pruebas útiles y legalmente válidas, el miedo de las víctimas y los testigos para testificar contra los criminales y la facilidad de que las organizaciones delictivas puedan adaptarse y superar nuevos obstáculos legales y judiciales, entre otras razones. Si bien son muchas las áreas que debemos mejorar para poder hacer frente con eficacia y eficacidad al crimen organizado, en el marco de una política criminal integral, permítame o refirme a dos cuestiones de fundamental importancia, la necesidad de mejorar la información en materia criminal y de mejorar las capacidades policiales. Las mejores, la mayoría de las políticas públicas, diálogos y procesos sobre la inseguridad en la reunión no están avalados por datos fallecientes que permiten analizar en profundidad sus causas ni medir el impacto efectivo de las políticas desarrolladas. El diseño e implementación de estrategias de prevención del crimen y la violencia requiere de la apropiada recolección, procesamiento, análisis y difusión de datos de manera oportuna. Es así que con el propósito de continuar apoyando a los Estados miembros en el apropiado intercambio de conocimientos y recursos relevantes para la elaboración de políticas públicas efectivas y con miras a fortalecer capacidades nacionales y regionales, promover el diálogo y la cooperación, la Secretaría General, a través del Departamento de Seguridad Pública, está desarrollando una red interamericana de información y conocimiento en seguridad ciudadana. El segundo tema que es de central importancia para la región es mejorar las instituciones policiales. La gestión de la policía de una forma moderna, efectiva, eficiente y transparente es hoy una de las prioridades del hemisferio. Nuestras sociedades exigen cada vez más a las fuerzas policiales y es nuestra responsabilidad atender a este desafío, dando a la comunidad la policía que se merece, una policía que promueva el bienestar común de toda la sociedad y que se encierte en las comunidades como un actor respetado y legitimado. Se requiere una policía que sea profesional con un base normativa apropiada para enfrentar las viejas y nuevas amenazas. Esta área normativa se refiere a la adecuación del marco jurídico tanto a las necesidades para prevención como la represión del delito y la violencia, la cual debe articular equilibrablemente las protestadas de las instituciones policiales con las garantías de los derechos humanos y una dimensión organizacional que brinde eficiencia y efectividad a la estructura policial y una dimensión funcional que desarrolle las buenas prácticas institucionales así como el conjunto de valores y hábitos institucionales dentro de la propia institución policial. Otro aspecto esencial es el desarrollo de las carreras profesionales de los y las agentes de la policía constituido por el establecimiento de mecanismos de formación permanente y de especialización. Las fuerzas policiales deben contar con el personal y la infraestructura especializada para brindar un servicio de calidad y deben identificarse las competencias necesarias para el buen desarrollo de la actividad policial y tomada en consideración los nuevos desafíos a la seguridad. En base a esto, se deben actualizar los conocimientos y prácticas profesionales de todo el personal policial planificando e implementando por medio de las instituciones competentes cursos, seminarios y conferencias a la vez que porcionando las materias de estudio que tengan por objetivo la capacitación profesional continua de los y las policías especialmente en aquellas materias o técnicas que hayan experimentado mayores modificaciones o evoluciones. Los policías requieren un buen desarrollo y capacitación profesional al cual esperamos contribuir mediante la creación de la red interamericana del estudio de la profesionalización policial ya que fue presentada a los Estados miembros. Concluyendo nuestros países, deben plantearse una política criminal integral focalizada en la investigación e inteligencia criminal que realmente garantice su funcionalidad y efectividad a fin de no perseguir solo a miembros de los niveles más bajos de las grandes empresas criminales. Quisiera agradecer a todos ustedes por asistir a esta invitación y desearles excelentes jornadas de evaluaciones en el abordaje de la ejecución del Plan de Acción Hemisférico contra la delincuencia organizada transnacional y la cooperación efectiva entre nuestros Estados miembros. Muchísimas gracias, señor Presidente. Embajador Blackwell, muchas gracias por sus palabras de apertura. Corresponde ahora la elección de las autoridades de esta reunión de autoridades nacionales en materia de delincuencia organizada transnacional. Y para ese efecto, me es grato ofrecer la palabra a las delegaciones que deseen presentar candidaturas para la presidencia de la reunión, procediendo posteriormente a elegir la vicepresidencia. Chile tiene la palabra. Muchas gracias, señor Presidente. Aprovecho también para agradecer las palabras que recién nos ha dado el embajador Blackwell sobre este tema tan importante. En este punto del día, en todo caso, señor Presidente, mi delegación quisiera proponer como presidente de esta reunión al licenciado Mario Zamora Cordero. El señor Mario Zamora Cordero es licenciado en Derecho por la Universidad de Costa Rica, cuenta con un posgrado en Administración de Justicia Penal otorgado por la Universidad Nacional, es además diplomado en Derecho Internacional Humanitario por la Universidad del Rosario, Colombia, posee además el grado de Máster en Estudios Latinoamericanos otorgado por el Instituto de Estudios de Iberoamérica y Portugal, es especialista en Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Granada, España, en donde actualmente cursa estudios doctorales del programa Paz, Conflictos y Democracia. También cursa estudios doctorales en la Universidad de Salamanca, España, bajo el Programa de Aplicación Internacional de los Derechos Humanos en Materia Penal y Procesal Penal. En el pasado, el licenciado Zamora Cordero se desempeñó como director general de Migración y como viceministro de Gobernación y Policía. Previo a este cargo, laboró en la Defensoría de la República desde el año 98 y también ha fungido como subdirector de la Escuela Nacional de Policía y primer delegado nacional ante la Comisión de Seguridad de Centroamérica. Fue miembro fundador de la Comisión Costarricense de Derecho Internacional Humanitario. Presidente de la Asociación de Agentes de Cambio de la Fundación Frederick Ebert y Presidente de la Asociación de Estudiantes de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica. Actualmente se desempeña como ministro de Seguridad Pública y ministro de Gobernación y Policía de Costa Rica. Nuestra delegación cree que los méritos son suficientes para que el licenciado Mario Zamora Cordero asuma la presidencia de esta reunión. Gracias, señor presidente. Sí, gracias, delegado. El Salvador tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente, y muy buenos días a todos, presidente. Luego de haber escuchado la nominación formulada por la distinguida delegación de Chile del licenciado Mario Zamora Cordero, ministro de Seguridad Pública y Gobernación de la República de Costa Rica, es con gran honor, señor presidente, que mi delegación solicita que pueda proclamarse por aclamación el cargo del licenciado Mario Zamora Cordero como presidente de esta reunión. Gracias, presidente. Procedemos ahora a la elección de la vicepresidencia. Las delegaciones que tienen propuesta para la vicepresidencia. Canadá tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor presidente, j'ai l'honneur de proposer en tant que premier vicepresident a su excelente Pierre Cantave Neptune, l'actual secrétaire d'État à la Sécurité publique d'Haïti. Issue de l'Académie militaire, su excelente a poursuivi ses études supérieures à l'Université d'État d'Haïti, la formation à l'École des officiers de la Gendarmerie française, ainsi qu'au Japon et au Collège Interaméricain de Défense. Avant de devenir secrétaire d'État, son excellence a comblé les responsabilités de chef de police de la zone métropolitaine d'Haïti et directeur central de la police judiciaire. Il était aussi membre de cabinet du secrétaire d'État et directeur général de l'Office national d'assurance des véhicules de Tahiti. Il a tout récemment été nommé secrétaire d'État et j'ai l'honneur, au nom du Canada, de lui proposer en tant que premier vice-président de cette réunion. Merci, Monsieur le Président. Merci, Delegados. Saint-Vincent and the Grenadines. Tient la parole. Thank you very much, Mr. Chairman, and good morning to all. The Delegation of Saint-Vincent and the Grenadines is very pleased to lend its support to the nomination as presented by Canada for the election of His Excellency Pierre Constable Thune as the first vice-president of the proceedings for today and tomorrow. In that regard, Mr. Chairman, we would propose that the nomination be accepted by acclamation. Ecuador tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Buenos días con todos. Para mi delegación es un honor proponer la candidatura del doctor Jorge Chávez, fiscal superior especializado en criminalidad organizada de la República del Perú. Para la segunda vice-presidencia de la primera reunión de autoridades nacionales en materia de delincuencia organizada transnacional. El doctor Chávez, quien actualmente es el fiscal superior especializado en criminalidad organizada, como ya lo he mencionado, ha sido también fiscal provincial antidrogas. El doctor Chávez es abogado de la Universidad San Martín, tiene estudios de maestría en ciencias penales de la Universidad de San Marcos, estudios de doctorado en la Universidad de Villarreal y estudios de maestría en Derecho Civil. Fortaleciendo su hoja de vida en temas académicos, ha realizado publicaciones en revistas sobre lavado de activos y crimen organizado. Además, es catedrático en Derecho Penal y Procesal en la Universidad Única Garcilaso de la Vega y ex profesor de la Academia de la Magistratura sobre Tráfico de Drogas. Nuestra delegación cree que las capacidades del doctor Chávez son las adecuadas para que asuma la segunda vicepresidencia de esta reunión. Gracias, señor presidente. Gracias, delegada. Guyana tiene la palabra. Thank you, Mr. Chairman. Good morning. Mr. Chairman, having heard the proposal by the distinguished delegate of Ecuador for Dr. Jorge Chávez to be elected as the second vice chair, my delegation wishes the second nomination for the reasons stated by the Ecuadorian delegate and we would like to propose that the election be by acclamation. Licenciado Zamora, señor Cantave, señor Chávez, permítame expresarles en nombre de todas las delegaciones y en el mío propio las más sinceras felicitaciones por su elección como presidente y vicepresidente de esta reunión. Al desearles los mejores augurios por una exitosa labor, me complace invitar al señor presidente de la reunión a que ocupe su asiento en la mesa principal. Muchas gracias a todos y muchas gracias a ustedes, señor presidente. Gracias. 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 Gracias por esta designación y no me cabe la menor duda que como lo ha dicho el embajador Blackwell, el tema que hoy nos convoca es de los temas trascendentales en agenda continental. Procedemos en este momento a abordar el tema de aprobación y temario y calendario. Corresponde ahora considerar el punto 3 del orden del día relativo a la aprobación del temario y del calendario de trabajo de esta reunión. El proyecto de temario fue publicado como documento RANDOC documento 1 slash 14 y el proyecto de calendario como documento RANDOC documento 2 slash 14. Estos documentos fueron elaborados y considerados por la Comisión de Seguridad Hemisférica en preparación de esta reunión. Antes de ofrecer la palabra a las delegaciones quisiera informarles que tanto el SICA como la presidencia del Consejo de Seguridad Ciudadana Justicia y Cooperación de Acciones contra la Alincuencia Organizada Transnacional de UNASUR lamentablemente no ha podido concurrir para realizar las presentaciones por cuestiones de compromisos previos por lo que se retira dichas presentaciones del punto 4 del proyecto de temario. Ofrezco la palabra a las delegaciones que desean referirse al proyecto de temario y al proyecto de calendario que están bajo consideración. no habiendo objeciones a las mismas procedemos a aprobarlas la presidencia sugiere que aprobemos el temario y el calendario de esta reunión con las modificaciones realizadas. No habiendo objeciones queda el mismo aprobado. pasamos ahora a la consideración del punto 4 del temario relativo a las presentaciones sobre los esfuerzos internacionales y regionales para hacer frente a la delincuencia organizada transnacional. para la primera presentación del día nos acompaña mediante videoconferencia la señora Karen Kramer y el señor Stephen Mabley de la división para asuntos de tratados de la oficina sobre drogas y crimen de las Naciones Unidas UNODC a quienes ofrecemos el uso de la palabra. Gracias muchas gracias señor presidente Buenas tardes señor presidente presidente ambassador Blackwell distinguidos delegados señoras y señores y queridos quiero agradecer muchas gracias por esta oportunidad de abordar su reunión por conferencia videoconferencia I must convey my apologies to my colleague Ms. Kramer who has unfortunately had to be away on mission travel and so is unable to join this morning but I hope nonetheless that I will be able to convey the personal information regarding the United Nations conventional and transnational organized crime I have some slides which I hope if the technology works I will be able to transmit to you on the screen and I hope that these will be clear so in the ten minutes or so that I have this morning I'd like to speak about the United Nations Convention on Transnational Organized Crime and its protocols I'm sure this is an instrument which is well known to many of you but I think it is always useful to briefly review some of the rationale of the instrument and the contents of the instrument and also to look a little bit at the type of technical assistance that UNODC is able to provide under this instrument and as Ambassador Blackwell mentioned in his opening remarks and I think very appropriately so indeed many of the instruments the existing instruments in the Americas were key in feeding in to the negotiations that led to the United Nations Organized Crime Convention in 2001 and I think the international community owes certainly a debt of gratitude to the excellent work that is already present within the Americas hemisphere but let us look briefly at the UN Organized Crime Convention it is a global instrument it is one of the most ratified UN conventions with 179 states parties currently the instrument is comprehensive in that it aims to capture the activities of all criminal groups so as you probably know ladies and gentlemen the instrument does not take an approach of listing individual types of organized crime so it does not list organized murder organized drug trafficking organized cyber crime it rather has a number of very few specific offenses but rather a broad scope of application and of course this was a certain degree of foresight by the international community that organized crime would continue to evolve and would not be one single phenomenon so the instrument is flexible and responsive to emerging forms of crime I would also say that it is ambitious and represents a strong basis for international cooperation the provisions for example on mutual legal assistance represent very far reaching and quite innovative approaches to international cooperation the instrument was promulgated in 2001 and I hope you can now see the graph on the screen that shows the growth in the number of state parties both to the convention and to the protocols by year from 2001 actually to 2013 I did not yet update this to this year the number of parties is slightly lower to the trafficking in persons protocol and the smoking of migrants protocol and lowest overall to the firearms protocol but even the firearms protocol has around 100 state parties the growth as you can see is very rapid within a period of just over 10 years there is an extremely large increase in the number of state parties and of course this has certain implications when we think about the type of technical assistance that must be provided to the instrument by the United Nations and indeed we now see and I will talk a bit briefly later that we are moving from a period of assistance for ratification to a period of assistance for ratification to a period of assistance for implementation and I think that is a very key distinction so the convention applies to the prevention investigation and prosecution of convention offenses the protocols have specific offenses but as I mentioned the convention itself does not have many specific offenses it has a certain limited number it also applies and this is a key innovation to serious crimes defined as any offense punishable by a maximum period of deprivation of liberty of at least four years or a more serious penalty but that is only when the offense is transnational in nature and involves an organized criminal group and I'm sorry but it appears that the slides have been lost I cannot seem to recover those so I will simply continue to speak but referring to the information I have on the slide Ambassador Blackwell mentioned in his opening remarks the definition of an organized criminal group and indeed the organized crime convention defines that as a structured group of three or more persons who exist for a period of time and act in concert with the aim of committing one or more serious crimes to obtain a direct or indirect financial or other material benefit and this is indeed quite a wide definition there may be some forms of crime that do not fall within it for example when we think of cyber crime it could well be that not all cyber crimes are committed by three or more persons even though they may be very well organized even though they may well be international may constitute a serious offense and for the aim of financial benefit so not every single form of emerging crime is automatically captured but nonetheless the threshold of three or more persons is quite a low threshold in terms of the offenses that are in the convention itself there are four main offenses and these are found in article five which is participation in an organized criminal group and the convention leaves some room for maneuver to countries in terms of how they criminalize participation and I'm sure you are aware of the different models of criminal association and conspiracy which are commonly associated with civil and common law system respectively so there is some room for maneuver for countries in the way that article five is implemented article six of the convention also covers laundering of proceeds of crime as a criminal offense there are offenses in article eight on corruption and these of course tally well with the offenses in the united nations convention against corruption there is also article 23 which has specific criminalization of obstruction of justice in addition to these specific offenses however the convention can be thought of as having two other main areas which it covers those are sort of investigative or supportative measures on the one hand and international cooperation measures on the other hand the investigative and supportative measures include articles on combating money laundering on the criminal administrative or civil liability of legal persons on confiscation and seizure of criminal assets and on protection of witnesses and I would emphasize in particular that confiscation of assets and protection of witnesses are key elements of the convention international cooperation in criminal matters may be about identifying and prosecuting perpetrators but it may also well be about recovering criminal assets and of course it's only when we can begin to target the money flows and the assets that are generated by transnational organized crime that we start to hit criminal organizations where it really hurts and this is a key complementary path to the prosecution of individuals in terms of international cooperation we can divide these provisions of the convention into two main areas on the one hand police or law enforcement cooperation covered in articles 19 and 20 and on the other hand judicial cooperation covered in articles 16 on extradition 17 on transfer of sentenced persons and 18 on mutual legal assistance as I mentioned the articles on mutual legal assistance are quite substantive there are some 20 or so 21 subarticles within article 18 to the extent that this is often referred to as a mini treaty as a treaty within a treaty for which an extensive model for mutual legal assistance is provided so what is UNODC doing to assist countries in implementing the organized crime convention well as you would expect a very large range of activities including operational activities such as our container control program and law enforcement training but I'd like just to focus a little bit on the legal implementation of the convention that is on translating the provisions of the convention into national law and that is of course the key first step to implementing the organized crime convention within the articles of the convention there is a large range of obligations so a number of articles are mandatory in terms of the fact that they must be reflected within national law in order for a country to implement the convention so you see the language such as each state party shall adopt such legislative or other measures other articles allow some degree of leeway both in the manner in which they may be implemented in national law and operationally as well so legal support or support to legal implementation of the convention from UNODC covers a range of areas in the first instance we focused on working with countries to ensure that the core offenses within the convention and the core procedural powers are well reflected in national law recently for example we've been assisting a number of countries on how is the best way to reflect the criminalization of an organized criminal group within the penal code or how could criminal legal liability be set upon companies on legal persons so we assist countries in reviewing penal codes and penal procedure codes to ensure that the convention is adequately reflected we also assist countries in implementing the international cooperation provision both in terms of the bilateral treaty network that they have for extradition and mutual legal assistance and also in terms of the national laws that they have for extradition and mutual legal assistance we do this through a process of gap analysis and assessment through legislative review and advice and through the use of legal tools such as assessment tools and model legislative provisions we have model legislative provisions both for the convention itself we also have model laws and treaties on extradition and mutual legal assistance and these are key tools that can be used when we assist countries in reviewing laws and implementing the convention provisions this is not done on an ad hoc basis but rather through a structured approach and indeed one element of that approach that I would like to highlight is the connection between the development of regional networks for international cooperation in organized crime matters and the implementation of the convention and as many countries may be aware we have the RESTCO network in Central America where we have supported the development of a network for organized crime prosecutors and central authorities and that network has had a number of meetings the Attorney General of Costa Rica has been a key actor within that network and we extend our compliments and thanks to the countries that have been involved in ensuring this network is a success and the network should not be viewed as a network for a network sake but rather as a platform for delivering training on key matters for ensuring contacts between countries and for assisting in implementation of the convention and so requests for legislative assistance may come through such a network and may be met by UNODC headquarters or field offices and I will finish within a moment or so just by also drawing to the attention of the meeting the work at the intergovernmental level in Vienna and whilst it is important that we are out there in the field working with countries to review their laws on organized crime it is also important that we are offering countries the possibility to have the key policy level discussions within Vienna within the context of the conference of the parties to the convention and within the context of the working groups established by the conference of the parties and these include working groups on international cooperation on trafficking in persons on technical assistance we are very much looking forward to the meeting of the conference of the parties in October this year we expect that issues of international cooperation will be high on the agenda and we warmly welcome the participation of the organization of American states and all of the member states of that organization within the conference in October so I trust Mr. Chairman that this has been a pertinent information for your meeting I'm afraid I'm only able to remain on the conference for another half an hour or so but naturally I'll be very pleased indeed at your discretion to take such questions as may arise thank you very much indeed for your attention much thank you much siendo así agradezco al equipo de la UNOTC por su presentación y ofrezco ahora la palabra al señor Asram Yacir Santiago Salen representante de San Vincent y Granadinas en representación de CARICOM señor señor Santino tiene usted el uso de la palabra thank you very much Mr. Chairman first of all permit me to express apologies on behalf of the CARICOM implementing agency for crime and security CARICOM impacts which unfortunately could not be present today to give this presentation and so it will be facilitated by the permanent mission of St. Vincent and Grandin's in its capacity as coordinator for the caucus of CARICOM ambassadors here in Washington D.C. CARICOM impacts is the nerve center of the region's new multilateral crime and security architecture specifically designed to administer collective response to crime and security priorities within the CARICOM member states I would now go into the presentation on the subject matter for today transnational organized crime is identified as a tier one threat in the CARICOM crime and security strategy which was adopted in September 2013 the tier one as described in the strategy refers to immediate significant threats these are high probability high impact events that are current and present dangers to the community tier one threats consist of mutually reinforcing relationship between transnational organized criminal activities involving illicit drugs and illegal guns gangs and organized crime cyber crime financial crimes and corruption transnational increasingly sophisticated fraud the smuggling of contraband cigarettes petroleum steel and other goods and cyber crimes such as the lotto scam smuggling contraband goods can be as lucrative as trafficking in drugs but the penalties tend to be much lower the emergence of new illicit commodities including counterfeit engine parts and medicines is of great concern the world health organization estimates that more than 60% of the pharmaceuticals in some developing countries are fakes regarding the drug routes maritime and air activity continue to be the means by which drug transit through the region with increased activity from Haiti and the Dominican Republic being noted among CARICOM member states the Bahamas is one of the most frequently used transit shipment points for illicit drugs activities destined for the USA this is primarily due to its proximity with the USA most importantly Florida and Haiti and the Dominican Republic are increasingly being used as springboards for illicit trafficking activity through the Bahamas trafficking through container ports in member states continues to be targeted by traffickers the most utilized ports as per seizure rates being Dominique and Republic Bahamas and Trinidad and Tobago other ports of interest include Barbados Grenada and Guyana the primary modes of transports are go-fast boats commercial vessels light aircrafts and fishing vessels while the innovative trend of transporting narcotics from Central and South America via self-propelled semi-submersible and fully submersible vessels has not been largely detected in Caricum it should never be taken for granted that our waters are not being navigated by such crafts as abandoned vessels have been found in Europe and West Africa and it is known that the region is being traversed by other crafts heading for the previously mentioned destinations as the United States continues to intensify its border security measures at the Mexican US border cocaine trafficking activity gradually shifts to small island developing states this is supported by the increasing trend in trafficking activity entering Hispaniola which is Haiti and the Dominican Republic which Caricum member states essentially acting as trans shipment points this shift has resulted in a Caribbean cocaine threat that is characterized by Colombian Mexican cartel brokers in Hispaniola and Caricum air coordinators or dispatches in Venezuela and Central America aviation smuggling flights to Hispaniola Caricum and Central America go fast deliveries to Hispaniola Caricum and Central America and Colombian and Mexican drug trafficking organizations which coordinate money drop-off and pick-up in the Bahamas and Hispaniola The trafficking of illicit drugs is a key driver of the high homicide rates in the region partly because of the effects of drugs but mostly because of the money derived from the trade it is used to purchase weapons and finance other criminal activities compounded by the murderous rivalry between gangs and criminal and organized crime syndicates to control territory The primary illicit drugs that feature in Caricum are marijuana cocaine and heroin and their derivatives such as crack in so far as production is concerned only marijuana is produced in the region however these drugs are being increasingly superseded in world markets by synthetic narcotics which can be produced anywhere new emerging trends indicate that new psychoactive drugs or NPS are rapidly infiltrating the Latin American and Caribbean markets Argentina and Brazil are rapidly becoming the world's most lucrative markets for NPS Caricum states are targeted as transit points In 2011 the Association of Caribbean Police Chiefs estimated that as many as 1.6 million illegal guns were circulating in the region guns are the most instrumental factor of high murder rates in the Caribbean and the single most significant instrument of crimes leading to public fear approximately 70% murders in Caricum occur through the use of small arms and light weapons human trafficking in the Caribbean human trafficking generally affects persons who are young persons from countries with industrialized economies and who possess mid-level education also women for the purpose of facilitating sexual economic exploitation or to facilitate the drug firearm and money trades by persons from the originating country victims usually fit a set profile and they have similar characteristics such as lack of opportunity for decent earning poverty lack of skills and education lack of migrant protection at all stages of the migratory process lack of understanding of individual rights economic instability and the individual family situation also creates an impact especially if it is unstable persecutions of human trafficking in the region generally for Caricum the region for the Caricum region human trafficking goes largely unreported or is classified as another crime such as prostitution therefore the rate at which it is occurring remains unclear as information on reported cases are lumped together with other crime statistics the cash for gold scheme has attracted questionable persons of interest as a result this scheme is proving to be of grave concern and if left unmanaged it has the potential to create a significant negative effect on the economic and social fabric of the region more recently research has shown that the theft of scrap and precious metals such as gold and copper has become one of the fastest growing crimes in the region the US and the UK see thefts of railway lines water pipes telephone cables bridges road signs gates and even handles from exhumed coffins have been vandalized by scrap metal thieves to sell to rogue dealers for export the ongoing illicit trade in fuel bunkering or counterfeit or contraband cigarettes and beverages or alcohol costs member states billions of dollars in revenue both at the ports and in the retail market where illegal traders circumvent tax laws marinas yacht owners citizens and liners continue to buy diesel fuel at subsidized prices in Trinidad and Tobago which in turn is resold at higher prices throughout the region cyber crimes in the region are relatively unreported vulnerabilities exist but law enforcement is unable to conduct proper threat assessments to substantiate its cyber crime ranking corruption remains a significant factor and this slide shows the ranking for 2012 of the member states of CARICOM as done by Transparency International Money is at the heart of all transnational organized crime CARICOM states are particularly susceptible to money laundering due to the prevalence of the illicit drugs and illegal firearms trade which has required complicity from facilitators of crime as well as gaps in the state's ability to manage information utilize intelligence and trace records money laundering cycles the proceeds of crime back into the legitimate economy which allows some powerful criminals to masquerade as responsible citizens these illegal funds then finance other criminal activities the adoption of the CARICOM crime and security strategy by the conference of heads of government in February 2013 provides a foundation on which we are now required to build in order to more effectively address crime and security related matters this strategy articulates the region's security interests within the wider context of the shifting balance of global geopolitical power increasing market competitiveness public debt financing profound economic uncertainties and threats of climate change and scarcity of key resources this current situation is further exacerbated by a profound influence of new technology and social media the increasingly asymmetric nature of conflict and the growing power of non-state actors including transnational organized crime actors the CARICUM crime security strategy represents CARICUM's common understanding of the risks and threats it is facing and its commitment to using all the resources and expertise available for tackling them together it represents a shared agenda of actions the goal of the CARICUM crime and strategy is to facilitate is to significantly improve citizen security by creating a safe just and free community while simultaneously improving the economic viability of the region the CARICUM crime and security strategy represents a historic milestone that marks the beginning of a new era in efforts to consolidate the community as a secure region in terms of peace freedom justice democracy and development until now there has been no single document explaining what CARICUM seeks to achieve in the area of security the strategy sets a clear future direction and it is the core instrument within which an integrated and cohesive framework will guide the coordinated actions on crime and security in the community the scope of the strategy is very broad and includes very different actors it brings together and includes law enforcement authorities immigration and customs internal security agencies the military criminal justice sector national government the private sector private security industry universities and civil society the strategy outlines a strategic approach which details the mechanisms and policies to manage the risks and threats the CARICUM crime and security strategy contains 14 strategic goals to mitigate and manage the risks and threats to the region each of the strategic goals builds on important steps already taken addresses specific security gaps and sets out strategic lines of action that guide the types of activities to be carried out in order to achieve the overarching goal these last two slides illustrate the 14 strategic goals and that concludes the presentation from CARICUM impacts thank you very much muchísimas gracias agradezco al señor Santino por su presentación y ofrezco la palabra a las delegaciones que deseen hacer comentarios sobre estas dos presentaciones no habiendo comentarios y observaciones la presidencia agradece nuevamente las presentaciones realizadas por la división de asuntos de tratados de la UNODC y por la delegación de San Vinten Vincen y Granadinas en representación del CARICUM y propone que la comisión tome nota de estas así como de las observaciones y comentarios que puedan hacer llegar las delegaciones de forma escrita de no haber objeción queda así aprobado de este punto de la agenda y asumimos y arribamos al punto quinto del temario correspondiente a los informes sobre los recursos disponibles para ayudar a los estados miembros a enfrentar la delincuencia organizada transnacional para la primera presentación sobre este tema contamos con la participación mediante videoconferencia de la señora Cayogo Gota subdirectora de la edición de operaciones y el señor Amado de Andrés representante para América Central y el Caribe de la UNDC me acaban de informar que hay problemas técnicos para llevar a cabo esta videoconferencia en razón de lo cual solicito su anuencia para pasar al punto sexto de la agenda y en este caso ofrezco la palabra a la señora Melanie Reginval directora del Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz el desarme y el desarrollo de América Latina y el Caribe quien realizará la segunda presentación sobre este tema doña Melanie tiene usted la palabra es un gusto estar acá con ustedes hoy gracias por la invitación eso lo voy a ver como hoy día voy a hablar muy brevemente de la forma de hacer las sinergias entre el tema de armas pequeñas y ligeras y los temas de crimen organizado transnacional present studies of the situation for Latin America and the Caribbean showcase that close to 75% of the countries experiencing high levels of homicide 75% to 90% of those homicides are conducted with firearms the epidemic of homicides is heavily influenced by organized criminal activities but also includes youth gangs and common crime as well it is clear that any strategy to address transnational organized crime cannot ignore the role played by illicit firearms and their ammunition organized criminal actors obtain access to illicit weapons and ammunition from both transnational and domestic sources at the transnational level we have seen falsified end user documents used to introduce weapons into countries as well as firearms parts and components into hidden into televisions and other industrial equipments or appliances we are also seeing frequent cases of the ant trade where weapons and ammunitions are smuggled together with contraband in small quantities across land borders and where local fishermen are enlisted to help introduce illegal weapons to avoid detection in many countries within UNLIRC's geographical mandate we see all too frequent cases of theft and diversion from stockpiles be they military police or private security due to substandard security measures or corruption it is also frequent practice for organized crime to use straw purchases to procure weapons from the legal market and in particular procure ammunition which is much more difficult to control what is important to note here is that while each of these modalities of illicit trafficking by definition are criminal and in many cases carried out by organized crime each one requires a specific measure law enforcement strategies to recognize falsified shipping documents and user certificates are very different from efforts to address the ant trade among small scale contrabandist at porous borders hence why the importance to establish the synergies between the international arms control and disarmament instruments as well as the transnational organized crime frameworks UNLIRIC's mandate is to provide assistance in the area of arms control, disarmament and non-proliferation in the 33 countries of Latin America and the Caribbean the evolution of the regional peace and security agenda over the past decade has required that UNLIRIC ensure assistance is relevant and articulated to the efforts of transnational organized crime fortunately the three key small arms control instruments directly tied to the center's mandate provide an important and concrete linkages with key global and regional transorganized crime instruments and framework the 2001 UN program of action on small arms calls on states to adopt a whole range of measures to combat illicit trafficking including legislative reform, national control systems and importantly ensuring linkages between efforts to implement the UN firearms protocol and the program of action UNLIRIC and UNODC embraced this approach in the delivery of more than 15 law enforcement training courses to combat illicit arms trafficking implemented in Colombia between 2006 and 2011 the 2005 international tracing instruments and its article 3.8b specifically calls for states to mark imported weapons to facilitate efforts to trace weapons apprehended by law enforcement from organized crime and other criminal actors it also calls for states to share information on marking and tracing to facilitate judicial efforts the arms trade treaty agreed to within the context of the UN also makes explicit references to the issues of organized crime in article 7.1 states parties are called to put to put systems in place to assess the risk that weapons and ammunition exports may facilitate acts of organized crime the treaty also calls on states to put in place mitigating measures to prevent unauthorized transshipment brokering diversion of weapons and ammunition exports UNLIRIC is pleased to report that 27 of the 33 GRULAC states have signed the arms trade treaty and eight have already successfully ratified the treaty are now look and now looking towards implementation in this regard in regards to international cooperation framework I would also like to highlight the important work undertaken by the UN and other actors on separate but relevant United Nations Security Council resolution 1540 while this instrument focuses on preventing terrorists to access weapons of mass destruction and dual use goods there are important synergies to be harvested for combat of transnational organized crimes in terms of investments capabilities collaborative networks realized and in particular in the maritime and port security context when looking at small arms control and the non proliferation toolkit UNLIRIC has been implementing technical assistance program which contribute to combating transorganized crime in four key areas stockpile management weapons destruction legal and policy framework and security sector capacity building these efforts focus on reducing the supply of weapons and ammunition to transnational organized crimes and other illicit actors as well as increasing the cost of exerting illegal armed violence and by increasing illicit market prices and augmenting the probability that the illicit trafficking and armed violence will result in arrest and successful prosecution of related crimes it is in the latter area where UNLIRIC engages in robust cooperation with actors focus on combating transorganized crime such as UNODC the organization of American states as well as sub-regional and national organizations such as CARICOM and SICA and other key players in the area of stockpile management we have come to the realization that adequate stockpile management which includes record keeping marking and tracing and enforcement of safety and security measures are key to preventing the diversion of weapons into illicit markets since 2010 UNLIRIC has been stewarding assistance for weapons and ammunition stockpile management drawing on the guidance and provided in international standards over the course of this period it has become more evident that while many armed forces in the region have a range of standards in place most police forces have not developed the standards and guidelines in this area yet the lack of standards and measures makes these stockpiles more vulnerable to theft and diversion it is UNLIRIC's intention to ensure that all Latin American and Caribbean states have access to the knowledge basic equipment and assistance in particular the training and the standard operating procedures to prevent transnational organized crime organizations to access these stockpiles destruction as we all know is irreversible in the best way to ensure that surplus illicit weapons do not find their way back into the hands of criminal actors to date UNLIRIC has supported the training of more than 300 officers which have been equipped and trained and participated in the destruction of more than 60,000 weapons and 70 tons of ammunition in Argentina Ecuador Peru the Dominican Republic and 13 Caribbean states since 2010 UNLIRIC assistance has included the provision of hydraulic shears for cutting weapons and ammunition burning tanks for small arm ammunition as well as standard operating procedures for planning and implementation of these procedures another important role played by UNLIRIC has been the monitoring and the verification of destruction processes to ensure greater transparency that these weapons and ammunition will never find their way back to the streets another key area is to effectively combat illicit firearms trafficking is the need for states to adequate legal frameworks and the capacity to and have the capacity to enforce them as well as integral policies and plans to date the program has lent legal assistance to all a number of states including most of the Caribbean states as well as Central America and South American states in their quest to reform national firearms legislation and equip national institutions with the legal tools to better combat illicit firearms trafficking and thus transnational organized crime UNLIRIC has also developed and implemented specialized training for judges and prosecutors in an effort to reduce impunity in cases of illicit firearms trafficking what we have learned in this process is that few cases of transnational illicit firearms trafficking are ever prosecuted by states rather that traffickers are prosecuted for illicit possession illicit stockpiling possession of prohibited weapons and ammunition and other domestic crimes and infractions as national laws and criminal codes often do not sufficiently incorporate illicit arms trafficking and legal operators are not sufficiently aware of the tools provided by the relevant international instruments this is an area where UNLIRIC would particularly welcome collaborative efforts with partners from the international community such as our colleagues at the OAS and UNODC the program has also carried out over 20 national and regional seminars targeting more than 330 national authorities stimulating constructive dialogues to strengthen their national small arms action plans and contribute to bolstered implementation of strategies UNLIRIC is currently collaborating with states in planning of a series of activities in order to continue lending legal and policy support for the implementation of these international instruments including the newly adopted arms trade treaty finally UNLIRIC continues to believe that investing in sustaining efforts to provide security sector personnel with specialized training on a wide range of small arms control matters is the most efficient use of resources since 2010 more than 1800 officials have bolstered their capacity to seize intercept and trace illicit weapons results have already been seen in the incorporation of UNLIRIC trainings into police academy curricula and even more notably into the numerous seizures throughout the region UNLIRIC's primary training offer has been a 10-day inter-institutional course including a field simulation exercise to successfully identify through intelligence arrest and confiscate weapons and ammunition to prove and to be presented to the judicial proceedings this course has also been successfully adapted to bi-national border courses most recently implemented in Colombia and Ecuador with officials from both countries as well as in the case of maritime security which was done in collaboration with UNODC and CARICOM impacts new training have also materials are also underway we recently finalized the training on forensic ballistics which was piloted in Belize last year as well as firearms and ammunition evidence management course which we are collaborating with the Oji Jota of Costa Rica as well as marking tools and training methodologies for the Andean region UNLIRIC is actively seeking partners to integrate various training offers into extended maritime security contexts in particular for Caribbean and Central American regions in conclusion I would just like to say and reiterate that UNLIRIC stands ready to work with all partners on small arms control and to make those synergies and those links more concrete to accelerate efforts to combat transnational organized crime through the development of rapid response team we have bilingual trainers available to all member states at all time and we are in the position to help install immediate capacities for sustainable solutions throughout the Latin American and Caribbean region thank you very much mr. chairman muchisimas gracias agradezco la señora de Inval por su presentación of fresco ahora la palabra al señor embajador Sebastiano Fulci observador permanente de Italia ante la OEA quien realizará una presentación sobre el tema embajador Fulci tiene usted el uso de la palabra muchas gracias presidente y colegas y delegados en primer lugar quiero congratularme con la OEA y sus estados miembros por haber decidido de organizar esta primera reunión de autoridades nacionales competentes en la OEA y desearles el uso de la OEA y desearles el mayor éxito en la implementación del plan de acción hemisférico los excelentes informes presentados muestran que no hay soluciones en blanco y negro ni ni fáciles al problema cualquiera sean las opciones al final lo más importante es la consolidación del estado de derecho y la cultura de legalidad eso para garantizar que el crimen organizado no controle el territorio la economía y la sociedad en algunos países del hemisferio sigue la ilusión de que el problema sólo son los narcotraficantes y que la delincuencia organizada no los afecta en realidad los dos siempre existen están estrechamente vinculados entre sí y se comportan de la misma manera la verdadera diferencia es se uní que el crimen organizado controla parte del territorio y una vez que se ha radicado en la sociedad es muy difícil de contrarrestar según varios historiadores la mafia empezó a existir hace siglos en Sicilia en Italia como una asociación secreta que defendía los derechos y bienes de las poblaciones autóctonas frente a las constantes invasiones extranjeras en aquellos tiempos su fuerza la fuerza de esa asociación secreta radicaba en el apoyo del pueblo lo mismo pasa hoy con el crimen organizado que en cierta medida sustituyó al estado en algunas zonas y conquistó el apoyo de gran parte del pueblo a veces es sencillo darse cuenta de cuántos sus raíces sociales son profundas puede ser suficiente visitar escuelas de esas áreas y preguntar algunos jóvenes estudiantes qué quieren ser de adultos si la respuesta es quiero ser un voz la mafia quiere decir que familias enteras en esa zona viven gracias al trabajo asegurado por empresas legales o casi de propiedad del crimen organizado frente a este mal extremo Italia recurrió a remedios especiales que como saben tuvieron sus éxitos Italia es el primer país del mundo que ha introducido en 1982 el delito de asociación delincuencial de tipo mafioso desarrollando además una legislación ad hoc también desde el punto de vista investigativo que da poderes especiales a los jueves a alguna policía una legislación que permita al estado contrastar adecuatamente el crimen organizado teniendo en cuenta sus peculiaridades como por ejemplo su enorme disponibilidad de dinero y de peligrosos recursos al mismo tiempo Italia adoptó medidas preventivas que incluyeron formas de reinserción social de los pequeños delincuentes involucrados en la organización en la organización organizada en algunos casos utilizando sus activos restados a la mafia tierras, bienes, raíces, etc. pero para enfrentar seriamente esa verdadera plaga nacional Italia tuvo además que desarrollar durante muchos años a veces con el apoyo de la Unión Europea programas complejos pero exitosos el único problema eran sus enormes costos para darles una idea solo el programa operativo nacional financiado por la Unión Europea y denominado Seguridad para el Desarrollo en el Sur de Italia donde está el crimen organizado tuvo un costo de más de 1.2 billones de euros entre 2000 y 2006 y otros 1.3 billones entre 2007 y 2003 esas inversiones eran necesarias no para luchar la mafia eran necesarias para garantizar el desarrollo de la economía legal en parte del sur de Italia para contrastar la influencia socioeconómica de la violencia organizada gracias a ellas se pudieron crear algunas zonas seguras islas para que las empresas legales puedan contar sobre sistemas de vigilancia y nuevas tecnologías con sobrefuerzas especiales de policías y jueces adecuadamente formados que pudieran protegerlas el modelo italiano funciona y muchos países se inspiraron en él pero la verdadera lucha al crimen organizado es dura y cuesta muchísimo entre las organizaciones de las Américas solo SICA está dedicando grandes recursos financieros a esta lucha y está mejorando gradualmente esto está mejorando gradualmente la seguridad en la región que es tan estratégica desde el punto de vista de seguridad donde violencia y narcotráfico llegaron a niveles alarmantes algunos fueron críticos sobre la acción del SICA y comentaron que estos recursos todavía no son suficientes que son demasiado concentrados en actividades de prevención y que siempre lo serán porque esos fundos provienen por la mayoría de programas de cooperación extranjeros para el desarrollo que no pueden ser utilizados para luchar verdaderamente pero Italia juzgó que valía la pena ayudar las instituciones competentes de los países de Centroamérica en sus estrategias poniendo énfasis en actividades de cooperación en particular que tienen que ver con aspectos técnicos legales relativos al lavado de dinero al decomiso a la coficación de activos de origen de directivos y bueno decidió a la luz de su experiencia de varias décadas de inaugurar el plan de apoyo italiano del valor de 1.5 millones de euros a la estrategia de seguridad de Centroamérica ESCA poniendo el know-how de Italia a disposición de los países de Centroamérica con la ayuda de las instituciones italianas competentes y me refiero en particular las de policía y justicia a través de una variedad de actividades como seminarios conferencias visitas de estudio y con el objetivo de mejorar las capacidades las habilidades de jueces y funcionarios de policías de esos siete países centroamericanos se abordaron temas relacionados con la evolución del crimen organizado y sus acciones con las principales convenciones internacionales y regionales en materia con las técnicas de investigación con los sistemas de protección de los testigos con la cooperación internacional entre policía y jueces italianos y otras agencias con la integración entre el poder judicial y la policía en esos países con la evolución del concepto de reciclaje y las principales técnicas vigentes para identificarlos con el análisis de las transacciones sospechosas y de las investigaciones financieras bueno actividades que me parece fueron muy apreciadas por los gobiernos de centroamérica y por eso Italia ya está pensando en una segunda edición del plan de apoyo al final de las actividades en 2013 fue además presentada en el marco del SICA una propuesta de convención regional para la armonización de la legislación y la cooperación en el tema de coficación de ganancias ilícitas eso sobre la base de experiencia italiana de las necesidades y realidades de los países centroamericanos para poder expresar la segunda edición del plan de apoyo el Ministerio de Seguros Exteriores decidió dedicar 230 mil euros a la realización de un mapeo de las necesidades de los países de centroamérica esta región centroamérica será además una prioridad de la presidencia italiana de la Unión Europea en el segundo semestre de 2014 Italia se dedicará en particular en la inauguración e implementación de la nueva estrategia europea para la seguridad en centroamérica mientras tanto el gobierno italiano ofreció a varios países incluidos los del CARICOM parte de la formación policial necesaria a través de los cursos específicos de Italia en Italia y también en el marco de cooperaciones bilaterales se desarrollaron varios proyectos de transformación de los órganos policiales México por ejemplo pidió ayuda para la creación de un nuevo tipo de gendarmería similar a los carabinieri italianos con el fin de fortalecer el control del gobierno en el territorio Italia además cofinanció en 2011 un pequeño proyecto de la OEA para análisis del crimen organizado en Centroamérica y realizó programas plurianuales de prevención del desarrollo de la delincuencia en países del hemisferio algunos por ejemplo destinados a evitar que los jóvenes se unan a las pandillas así como para apoyar proyectos de municipios locales para la capacitación laboral de los jóvenes pero tenemos que darnos cuentas de que la prevención que todos están dispuestos a sostener es sólo una pequeña parte de la ecuación el enorme la enorme fuerza influencia socioeconómica de la influencia organizada en las Américas necesita ser enfrentada con un régimen especial promulgado por una legislación especial y poderosas instituciones eficientes y no contaminadas ni corruptas medios financieros apropiados que a veces los países pequeños no disponen son esenciales para la construcción de ese régimen especial que funcionó tan bien en Italia y sin ellos temo que cualquier esfuerzo multilateral no será no tendrá un éxito suficiente muchas gracias embajador fulce agradezco su presentación ofrezco ahora la palabra al embajador alfonso quiñones secretario de relaciones externas de la oea quien va a realizar una presentación sobre los recursos disponibles por parte del grupo de trabajo conjunto de cumbres embajador quiñones tiene usted el uso de la palabra muchas gracias señor presidente distinguidas autoridades nacionales en materia de crimen organizado transnacional representantes permanentes y alternos ante la oea observadores permanentes invitados especiales señoras y señores me complace presentar ante ustedes información sobre las actividades de los miembros del grupo de trabajo conjunto de cumbres para ayudar a los estados miembros a enfrentar la delincuencia organizada transnacional el grupo de trabajo conjunto de cumbres resulta de la tercera cumbre de las américas cuando los jefes de estado y de gobierno resaltaron la necesidad de una coordinación permanente al interior del sistema interamericano y le acogieron como grupo para realizar ese tipo de actividad y también encomendaron a los organismos que hacen parte de este grupo su involucramiento en todas las fases del proceso de cumbre de las américas el gtcc como se le conoce coordina el apoyo de 12 instituciones internacionales proveyendo orientación técnica a países para la identificación de los temas abordados por los presidentes así como en la fase de seguimiento e implementación por medio de la ejecución de iniciativas para la implementación de los compromisos que han sido adoptados en el marco de la cumbre de las américas adicionalmente el grupo apoya las reuniones ministeriales y de alto nivel y sus vínculos con el proceso de cumbre de las américas las organizaciones que conforman el gtcc son la oea que lo coordina y lo preside el banco interamericano de desarrollo la comisión económica para américa latina y el caribe cepal la organización panamericana de la salud el banco mundial el instituto interamericano de cooperación para la agricultura el banco centroamericano de integración económica la corporación andina de fomento el banco de desarrollo del caribe la organización internacional para las migraciones la organización internacional del trabajo y el programa de naciones unidas para el desarrollo en la sexta cumbre de las américas los jefes y jefas de estado y de gobierno acordaron mandatos orientados para la acción en cinco áreas pobreza infraestructura seguridad ciudadana acceso a la tecnología y desastres desde la cumbre el gtcc ha implementado iniciativas que responden a estos mandatos resaltando así su compromiso con el proceso y en alcanzar resultados que beneficien a los pueblos de las américas con relación específica al tema de crimen organizado transnacional existen tres mandatos específicos que se generaron en la sexta cumbre de las américas el primero dice fortalecer e impulsar la cooperación bilateral subregional regional e internacional para prevenir y combatir la violencia la corrupción y la delincuencia organizada transnacional en todas sus formas y manifestaciones y para promover el fortalecimiento institucional y cuando corresponda la rehabilitación y la reinserción social en el marco de los convenios e instrumentos internacionales en vigor con pleno respeto del estado de derecho el derecho interno e internacional y los derechos humanos y convocando para ello el apoyo y concurso de todos los ciudadanos luego está el otro párrafo que es el número 5 fortalecer el sistema de cooperación hemisférica para prevenir y combatir la delincuencia organizada transnacional abordando las finalidades económicas relacionadas con este fenómeno mediante mecanismos de apoyo al fortalecimiento de las capacidades nacionales necesarias cuando proceda para enfrentar dichas amenazas de manera concertada aprovechando las experiencias y recursos disponibles de las redes los organismos y los mecanismos existentes de conformidad con el derecho interno y el derecho internacional y el párrafo 9 dice fortalecer nuestros esfuerzos para prevenir y combatir el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas en particular de mujeres niños niñas y adolescentes y promover la cooperación entre los estados con ese fin respetando y protegiendo plenamente sus derechos humanos como mencioné señor presidente además del apoyo que damos a la cumbre de las américas y a su seguimiento también lo hacemos a las reuniones ministeriales y de alto nivel que tienen vinculación con la cumbre y en ese sentido señor presidente usted recordará porque estuvo presente en la reciente reunión de mispa el grupo de trabajo conjunto presentó como documento informativo para esa reunión una matriz en la cual aparecen recogidas setenta y siete iniciativas que están desarrollando las distintas instituciones que hacen parte del grupo en materia de seguridad ciudadana y delincuencia organizada transnacional no quise empapelarlos a ustedes con esta información porque esta información está en línea son veinticinco páginas de información que se cuenta acá en la matriz pero ustedes pueden accesar a esta información y esta está en nuestro sitio en el cual le damos el seguimiento a la implementación de la cumbre por sus siglas es CISCA entonces ustedes pueden entrar a la página de la cumbre de las américas de la secretaría de cumbres y entrar a este sistema del CISCA y ahí encontrar esta información si quisieran información la copia de esto en papel se puede conseguir porque fue un documento informativo que se presentó a la misma y fue el documento informativo número siete de la reunión también ustedes habrán recibido en este momento repartido un pequeño brochure donde se incluyen este también lo preparamos para la reunión de MISPA y en él recogimos información general de las actividades que realizan las distintas organizaciones que hacen parte del grupo de trabajo conjunto de cumbres en el tema que hacía parte de la agenda de MISPA pero que de alguna forma también dice relación con el trabajo que ustedes le están dando seguimiento acá en el tema de delincuencia organizada transnacional para esta reunión en particular tomamos contacto con las distintas autoridades del grupo de trabajo conjunto para pedirles información más específica sobre algunos de los programas que estas organizaciones están desarrollando y hubo algunas de estas organizaciones que además de la información que ya nos habían enviado que se recoge en este documento que les acabo de mencionar nos enviaron y me gustaría compartirlo con ustedes en el caso del Banco Centroamericano de Integración Económica cuenta con un programa para fortalecer e impulsar la cooperación subregional para prevenir y combatir la violencia la corrupción y la delincuencia organizada transnacional en todas sus formas y manifestaciones en línea con la estrategia de seguridad de Centroamérica que tiene por objeto establecer los componentes y actividades necesarias para fortalecer en la región centroamericana la seguridad de las personas y sus bienes que permita alcanzar los objetivos de desarrollo humano el BCIE estaría financiando en forma directa a cada país en congruencia con los ejes de dicha estrategia y de la estrategia adoptada por el propio banco los beneficiarios de este programa son los gobiernos de Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Panamá República Dominicana y Belice la organización internacional para las migraciones OIM cuenta con una serie de programas que responden a los mandatos relacionados con el fortalecimiento de las capacidades nacionales para enfrentar las amenazas de la delincuencia organizada transnacional y con la prevención y el combate del tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas El nexo entre migración seguridad ciudadana y delincuencia organizada transnacional es profundamente relevante en las Américas donde sus efectos son muy palpables Es por esto que la OIM trabaja en todas las regiones de las Américas Sus principales áreas de intervención en referencia a la seguridad ciudadana y la delincuencia organizada transnacional en la región son apoyar a los gobiernos en la formulación de políticas de migración con el objetivo de lograr mejorar la gobernanza de la migración desde un enfoque de derechos humanos Luego fortalecer las capacidades de las instituciones a cargo de la gestión de la migración mediante asesoramiento y capacitación de funcionarios públicos y proteger y asistir ampliamente a migrantes vulnerables víctimas o potenciales víctimas del crimen organizado internacional La OIM ha asumido el papel de contribuir al fortalecimiento de las capacidades institucionales de los gobiernos regionales para garantizar una gestión adecuada del fenómeno migratorio Por lo tanto la OIM adelanta diversas acciones que incluyen la cooperación técnica capacitación y campañas de información y sensibilización tomando en cuenta los requisitos y las realidades de cada uno de los países Su enfoque de cooperación primordial en este ámbito es en el combate a la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes donde tienen programas de capacitación de promoción de políticas públicas y de asistencia a las víctimas En relación con el trabajo del Banco Interamericano de Desarrollo ellos cuentan con una iniciativa llamada El Marco de Acción Regional para el Combate de la Trata de Personas cuyo objetivo principal es brindar apoyo técnico para la preparación del manual de operaciones de la iniciativa regional para combatir prevenir y mejorar la asistencia a las víctimas de trata de personas en Centroamérica Este programa es a nivel de toda la región con énfasis en estos países Asimismo el BID también cuenta con programas para apoyar la implementación de la estrategia de seguridad en Centroamérica señor presidente esto de ninguna forma constituye un listado ni completo ni acabado de todas las actividades ni de todas las instituciones que hacen parte del grupo de trabajo conjunto según vayamos recibiendo más información de estas instituciones que responden a los mandatos relacionados con delincuencia organizada transnacional la Secretaría de Cumbres continuará compartiendo esta información con los estados miembros a través de la herramienta virtual a la cual hice referencia anteriormente el CISCA y a través de los informes anuales que se presentan a los ministros y ministras en las reuniones del grupo de trabajo perdón del grupo de revisión e implementación de Cumbres mejor conocido por sus siglas GRIC que en su propia próxima reunión se reunirá con ocasión de la Asamblea General en Paraguay las instituciones del GTCC permanecen comprometidas con este tema y con enfrentar este fenómeno que menoscaba los derechos humanos el desarrollo y la seguridad de nuestros pueblos muchas gracias señor presidente muchísimas muchísimas gracias señor embajador Quiñones por su presentación ofrezco ahora la palabra a la señora Ana María San Juan de la Dirección de Desarrollo Institucional y Asuntos Especiales del Banco de Desarrollo de América Latina CAF señora San Juan tiene usted el uso de la palabra Gracias por la invitación a participar en esta tan importante reunión sobre un tema que afecta aunque en diferente medida a todos los países de la región y del hemisferio para acatar las instrucciones acerca del tiempo voy a referir a las principales limitaciones que tienen los organismos multilaterales de crédito para trabajar con el tema con el problema de la delincuencia organizada transnacional en primer lugar y como se ha expuesto aquí desde el comienzo de la reunión existe una importante falta de información sobre magnitudes actores mecanismos de articulación víctimas y repercusiones políticas económicas y sociales tanto en cada uno de los países como desde de la perspectiva regional también existe una debilidad de estas perspectivas regionales o subregionales en las políticas actuales centradas en su mayoría en coordinaciones policiales lo cual las limita en la mayoría de ocasiones también la amplitud del campo de intervenciones es una limitante para poder escoger qué área financiar específicamente y que tengan impacto en cada uno de estas actividades criminales estos fenómenos delictivos transnacionales también están muchos de ellos muy opacados por la tensión del problema mayor de la región como lo es el narcotráfico y por último las implicaciones que tendría para la región la intervención efectiva en los mercados ilegales tomando en consideración que muchos de estos mercados alimentan la economía informal de la cual la mitad de la población de la región todavía vive ¿qué demanda la región en este momento y que ha sido parte de lo que ustedes han planteado? Primera demanda en principal más y mejor estado como primer punto información información e información necesitamos información nacional binacional subregional regional y hemisférica sobre cómo operan cuáles son las dinámicas y tener un mapeo micro y macro del problema así como la identificación de los problemas comunes en los países después está el tema de innovación la necesidad de innovación en las políticas que estamos desarrollando actualmente porque muchas de ellas están mostrando un agotamiento y un límite para poder tratar el problema hay mucha más innovación del otro lado que de parte somos más rígidos de parte de los estados en la implementación de la política por lo tanto necesitamos tener una nueva mirada sobre el mismo tenemos que traspasar la frontera de lo policial como dije anteriormente e implementar intervenciones complejas a problemas diversos y multicausales también en los mecanismos de coordinación regional debemos tener nuevas políticas el tema el tema de la prevención 25% de los jóvenes de la región ni estudia ni trabaja y la mayoría de ellos muchos de ellos son candidatos a la cárcel tenemos la cárcel llena de jóvenes en la mayoría de los países de la región detenidos por consumir una droga por tener una cantidad pequeña de droga por lo menos en mi país la mitad de los que están en la cárcel tienen esa situación esto es una población extremadamente vulnerable para su reclutamiento por parte del crimen organizado como víctimas o como victimarios aquí en este ámbito urgen acciones específicas luego hemos hablado de los sistemas de justicia y los sistemas de justicia han sido ya reformados varias veces en la región y es un momento de atender a una especie de tercera generación de reformas en los aparatos de justicia aprender de las anteriores reformas y conocer bien el resultado de las reformas que se han hecho en la policía la mayoría de los cuales no han llegado al mejor término tener en este caso abordajes regionales y nuevas miradas al funcionamiento de dichos aparatos judiciales asimismo es importante tener nuevos enfoques en la evaluación de las políticas que tenemos ir más allá de las incautaciones y del número de personas detenidas ya que nos están faltando indicadores más sofisticados para ver el cumplimiento y el avance y el impacto de las políticas que estamos desarrollando capacitación y actualización permanente de todos los sectores del sistema de justicia desde una perspectiva novedosa combinación de herramientas administrativas y de gestión para evitar la infiltración del Estado por el crimen organizado y una mejor gestión institucional brevemente les digo lo que hace CAF en esta área de seguridad ciudadana y de prevención del crimen organizado para después proponerles qué cosas podemos hacer conjuntamente en materia de generación de conocimiento CAF ha apoyado todos los estudios sobre el tema relevantes que se han hecho en la región en los últimos años apoyó el estudio de drogas de la OEA apoyó el informe del PNUD que acaba de salir hace cuatro meses ha apoyado la única evaluación integral del programa de las unidades de policías pacificadoras de Brasil y el reporte de economía y desarrollo que es el informe anual de CAF sale este año acerca de seguridad ciudadana y tiene un capítulo dedicado al análisis del comportamiento de los mercados ilegales en la región y así como del crimen organizado y estamos también haciendo una edición con el Fórum de Seguranza de Brasil de un análisis de las políticas de seguridad ciudadana en América del Sur en materia de cooperaciones técnicas promovemos el intercambio el conocimiento de experiencias de países de políticas exitosas dentro de Estados Unidos y dentro de la región y invitamos autoridades y actores de seguridad ciudadana para que conozcan y para que expongan estas políticas es así que tenemos un convenio con el Woodrow Wilson Center el análisis sobre los sistemas de justicia y sobre políticas efectivas y problemas de las políticas en las ciudades de América Latina con el Washington Office en Latinoamérica tenemos un diálogo de actores de seguridad ciudadana en la región sobre el tema de nuevas políticas de seguridad ciudadana y sobre los problemas de las cárceles con el Fórum de Seguranza de Brasil vamos a estamos tratando editar un anuario sobre los principales números de la seguridad ciudadana presupuestos desarrollo de las políticas etcétera en Bolivia estamos apoyando la implementación de la ley de seguridad ciudadana y el diseño de una política para atención de los jóvenes en Santa Cruz y en Perú estamos apoyando un diagnóstico sobre lo que ocurre en la ciudad de Trujillo y en materia de operaciones de crédito tenemos una con la República de Argentina que es un apoyo a un programa de seguridad ciudadana con perspectiva municipal para llevar tecnología a los municipios para el control de la seguridad y en Brasil tenemos dos operaciones en Canoas y en Fortaleza una de ellas es dedicada a la prevención y otra a la infraestructura de la seguridad por último que puede hacer CAF en qué puede apoyar a los países en qué puede apoyar a la región en este problema en primer lugar puede apoyar por separado a nivel nacional a los países en el desarrollo de políticas específicas en materia de información de prevención de fortalecimiento institucional de capacidad de gestión de infraestructura tecnología y apoyo a poblaciones vulnerables y a víctimas de la violencia desde el punto de vista regional que es uno de los énfasis que CAF considera que debe ser desarrollado con más urgencia existe el apoyo técnico para todas las iniciativas y mecanismos regionales de integración de cooperación y de políticas conjuntas también es posible por nuestra parte trabajar con los países en generación de conocimiento en áreas críticas con enfoque regional en materia tanto de éxitos como de fracasos de evaluación de ambos casos y por último el apoyo a socios estratégicos como la OEA el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo la CELAC la UNASUR MERCOSUR para el desarrollo de políticas regionales Muchas gracias 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 Je remercie Madame San Juan por su presentación Je donne a present la parole a las delegaciones que souhaiten hacer parte de sus comentarios sobre las presentaciones y entrées en las recursos disponibles para apoyar los Etats membres de la lucha en la lucha contra la criminalidad transnacional organizada Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias señor presidente En primer lugar quisiera informar que nuestra delegación ha tomado nota de toda la información brindada por los expertos información que de seguro va a ser útil para nuestro país en la toma de las decisiones y en los avances del combate a la delincuencia organizada transnacional También quisiera resaltar lo que comentó la delegada de la CAF sobre la necesidad de obtener información veraz y oportuna para la formulación de preguntas Por último quisiera hacer una consulta a la luz de la información presentada por el secretario de Relaciones Externas nos gustaría saber cuáles son los mecanismos que la secretaría utiliza y los procesos establecidos para relacionar el trabajo del grupo de seguimiento de cumbres con la secretaría de seguridad multidimensional en el día a día del trabajo de la secretaría general de la OEA Gracias 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 señor presidente y gracias a la delegación de Ecuador por su pregunta Creo que es importante matizar acá el trabajo que se realiza y la relación que tiene la organización de los Estados americanos en su conjunto y su secretaría con los organismos internacionales no solamente los que hacen parte del grupo de trabajo conjunto sino la totalidad de los organismos internacionales El hecho de que exista un grupo de trabajo conjunto de cumbres no significa que las distintas áreas de la secretaría no solamente seguridad multidimensional sino el resto de las secretarías no puedan tener una no puedan gestionar no puedan tener actividades de colaboración con estas organizaciones al contrario esta relación se incentiva porque es parte de los mandatos que tenemos de todos los Estados miembros de tener una mayor relación con las organizaciones internacionales tratar de generar sinergias con estas organizaciones internacionales tratar de evitar la duplicidad la duplicación porque los recursos son escasos y más bien tratar de sumar en relación particular con el grupo de trabajo conjunto se hace en el marco de los mandatos de la cumbre a los cuales acabo de referirme en mi presentación específicos en este caso para el tema y siendo la secretaría la parte de la secretaría que le da seguimiento a este tema ellos han estado involucrados en todo el proceso de seguimiento en este en este tema de hecho como ustedes lo ven en el documento que distribuimos está incluida la OEA como primera de las organizaciones internacionales y en esta matriz en la cual se incluyen las actividades que se realizan también se está incluida las actividades de la OEA adicionalmente a esto tenemos reuniones de coordinación en las cuales participan todas las instituciones y aquí aprovecharía para contarles un poco cómo ocurrió el proceso antes de MISPA convocamos nosotros como coordinadores a todos los miembros del grupo de trabajo conjunto para hablar específicamente sobre la agenda la agenda de MISPA y pedirles a ellos sus contribuciones y en función de esas contribuciones preparamos esta matriz luego de tener esta matriz tuvimos otra reunión con ellos preparatoria a MISPA donde el secretario de seguridad multidimensional hizo una presentación sobre la reunión que íbamos a tener en Colombia de MISPA y luego dentro de la propia MISPA tuvimos un desayuno de trabajo con estas organizaciones y luego un almuerzo en el cual participaron los jefes de delegación con las organizaciones internacionales lo que hemos tratado de hacer desde el área de la Secretaría de Secretaría de Cumbres es recabar información para compartirla entre todos los organismos internacionales y a través de eso que estos organismos puedan darse cuenta de lo que sus pares están haciendo en este tema en el caso de que no estén enterados porque en muchos de estas situaciones ellos tienen una relación cotidiana entre las organizaciones internacionales y que a partir de ahí puedan generarse oportunidades de cooperación conjunta para desarrollar actividades o poder apoyar a los distintos países y este es un proceso que es un proceso continuo y es por eso que mencioné al final de mi presentación que nosotros seguimos recibiendo información de los organismos internacionales y que esta información está accesible para los estados miembros a través del sitio que mencioné que es les doy la dirección completa es www.oas.org diagonal summit s-u-m-m-i-t diagonal cisca s-i-s-c-a y ahí aparece un icono sobre el grupo de trabajo conjunto y ahí se puede encontrar toda esta información a la cual he hecho referencia gracias presidente la palabra está acordada a la delegación Saint Vincent Egradin thank you very much Mr. Chairman we'd like to register as well our appreciation for the presentations made within this segment of the agenda we also would like to make mention of an initiative that we find very useful within the CAICOM region which hasn't been mentioned here this morning which is the Caribbean Basin Security Initiative which is a cooperation mechanism on security issues between the United States of America and the CAICOM countries and the Dominican Republic in collaboration with other international partners we have found the initiative to be extremely resourceful and useful in helping us to achieve our security aims and objectives over the last couple of years since the initiative has been launched specifically in terms of how it impacts on the combating of transnational organized crime we are working together on a number of initiatives at the regional level sharing information building databases and so on which makes it easier for countries to track criminal activity and criminals and makes it harder for criminals to operate within our space and initiatives such as the APIS the Advanced Passenger Information System APIS the Fingerprint Information System and RIBBON which deals with the sharing of firearms related and ballistics information which helps in terms of tracking crime and weapons and also in getting convictions for gun related crimes we are very much appreciative of this and we just wanted to make sure that it was on record today thank you thank you thank you thank you thank you thank you Mr. Chairman we wanted to take the floor this morning on the issue of these international partnerships and financial technical and political support to address transnational organized crime to simply make one or two brief comments one of them I think begins with the presentation that Italy had made this is a country that was confronted with an enormous challenge and had to engage in many many programs to confront the mafia and it is certainly a template and a lesson for all of us but pertinent to this agenda item what is significant is Italy is now an international partner for the Latin American and Caribbean countries and is strongly supporting not just sharing its experience but sharing resources to combat and I think this is a very good example of this agenda item and the important role that all of our countries can play whether we have financial resources or not that the whole concept of partnership is important it's with that in mind the United States has provided four fact sheets to the secretariat to distribute to the national authorities attending this meeting that basically highlights many of the programs that we're engaging in and in the region one of them in fact was mentioned the Caribbean Basin Security Initiative but there are others that we do have one in Central America that's called CARSI or the Central American Regional Security Initiative and we also partner very closely with Mexico and with Colombia to assist them in fighting transnational criminal organizations so we would ask that that be circulated we would also ask I think for the benefit of the national authorities here that a particular paper that was generated for MISPA which spoke of international cooperation and which cataloged a lot of the assistance that countries have made available that that be given to the national authorities for their benefit we think it would be very very helpful and likewise I'd like to continue to encourage the Joint Summit Working Group and very much appreciate the presentation that was made that brings to our awareness all of the organizations that are there to help so we very much welcome that message and would encourage them to continue their work and likewise with the department or rather with the Secretariat for Multidimensional Security and we encourage them to continue to play the role that they have been playing of matching those countries that are in need with those countries that in fact can provide assistance whether it's technical assistance whether it's financial assistance or whether it's experiences with dealing with the various challenges and aspects of transnational criminal organizations thank you for this opportunity later in the meeting we will present on our national strategy at the appropriate time but we wanted to take this moment to reflect on some of these contributions and express the importance of international partnership thank you muchísimas gracias señor delegado de los Estados Unidos procedemos a darle la palabra al representante de Perú buenas tardes este la delegación de Perú se encuentra muy satisfecha haber escuchado todos los discursos en la mañana sobre todo ver el tema de y reconocer el trabajo que está haciendo la CAF en diferentes países conforme lo han llevado a cabo en problemas de prevención del delito sobre todo en Sudamérica pero creo que es importante y no quiero perder la oportunidad de este foro como miembro del Ministerio Público como fiscal vemos todos los días los grandes obstáculos que tenemos en las investigaciones contra grandes organizaciones criminales creo que es importante la cooperación tanto técnica de capacitación y financiera pero creo que es importante para poder luchar contra el crimen organizado facilitar la cooperación internacional en temas de investigación agilizar lo que es el tema de intercambio de información tanto en funciones policiales como judiciales las grandes funciones criminales justamente se van en eso que el intercambio de las cartas rogatorias en el tema de inversiones narcotráfico a lavar de activos por ejemplo en algunos casos demora normalmente casi año y medio entre que va y viene una carta rogatoria eso hace pues que las redes criminales avancen mucho más y no lleguemos a sentencias lo más pronto posible que quisiéramos creo que es importante la cooperación internacional financiera en capacitación pero creo que tenemos que meditar y hacer una reflexión porque yo tengo 20 años trabajando en temas de narcotráfico de mi país y en estos 20 años el gran escollo que hemos tenido siempre ha sido la cooperación el intercambio de cartas rogatorias en lo que es información de dirigencias por ejemplo que se hace en otros países y siempre nos piden nuestros gobernantes que están haciendo la policía los fiscales los jueces porque las sentencias demoran tanto y lamentablemente cuando se pide cooperación a otros países esto está demorando demasiado yo creo que deberemos buscar una fórmula para que estos intercambios de información que se solicitan entre países sobre todo de la OEA no demoren tanto como demoran ahora nosotros tenemos una experiencia muy grata con Colombia y con Chile por ejemplo donde nuestras informaciones intercambios de información no demoran más de 60 días sería bueno compartirles en algún momento este tipo de intercambios que estamos haciendo con ellos muchísimas gracias muchísimas gracias señor delegado del Perú y si me permite incluso hacer un comentario en relación a lo que usted menciona que es un problema de diseño que tal parece que la estructura jurisdiccional con la que enfrentamos la criminalidad organizada transnacional responde a criterios locales nacionales y todavía cualitativamente no hemos avanzado en la estructura supranacional en que facilitemos el tipo y formalicemos el tipo de intercambio judicial y el tipo de intercambio policial recordemos que en materia de extradición seguimos con los sistemas clásicos de extradición entre Estados Nacionales no hemos avanzado aún a sistemas simplificados y ultra simplificados de extradición hoy vemos que en otras áreas del mundo poniendo a la Unión Europea por ejemplo se ha pasado a órdenes directas entre los estados en que son las jurisdicciones quienes se relacionan entre sí y facilitan ese tipo de procedimientos y no ya a través de los procesos formalizados vía cancillería en que las jurisdicciones se comunican hoy en día también es importante analizar que en otros escenarios también el espacio europeo de comunicación de libertad seguridad y justicia ha facilitado esa estructura y creo que nos sirve como ejemplo de referencia de cómo articular las jurisdicciones y la estructura de los estados de derecho para abordar en un escenario transnacional el crimen organizado transnacional agradezco mucho su comentario porque nos ubica justamente dentro de esa practicidad que hoy se requiere para ser eficientes en este combate efectivo que tenemos que dar en nombre de la democracia contra quien hoy representa su principal transgresor que es el crimen organizado transnacional no viendo observaciones por parte de los señores delegados la presidencia agradece en este momento las presentaciones que han sido efectuadas y propone que la comisión tome nota de estas así como las observaciones y comentarios expresados en este escenario de la agenda y de no haber objeción queda así aprobado y procedemos ahora a decretar un receso para efectos de llevar a cabo el almuerzo y volveremos acá a las 2.30 de la tarde muchísimas gracias excelente excelente gracias muy bien señor presidente gracias Gracias por ver el video.